Hola, gracias a todos los oyentes que nos escuchan trayéndote este nuevo episodio. Vamos a hablar de un tema bonito con la abogada Quiroga, mi hermana, mi Marri. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias, gracias por todo, gracias a ti. Entonces hoy vamos a hablar de un caso importante, un caso bonito, un caso que se ganó, que pues muestra un poquitico el valor de tener, digamos, un consejo a corazón, más que un consejo legal, digámoslo, un consejo a corazón. Vamos a hablar de esta persona, vamos a llamarla Mariela. Mariela vino a la oficina, ella tenía un caso interesante, un caso en donde ella estaba siendo amenazada, pero realmente las amenazas fueron no muy bien documentadas. Ella tenía prácticamente solamente un mensaje de redes sociales y ya, no había nada más. De Venezuela era ella, ¿no? Ella es venezolana y entonces un mensaje por redes sociales por ella haber tenido algún tipo de vínculo como estudiante. Ellos hablaban, los estudiantes eran revoltosos y hablaban en contra de la situación que estaba llevando Venezuela en ese momento, pero tenía un mensaje serio que le decía, hey, si te vemos por acá, nos las vas a pagar. Ni siquiera decía nada de que te vamos a matar, siempre nos las vas a pagar. El caso es que ella entra, ella entra con una visa de turista al país y pues basada en esto, desesperada, dice, ¿qué hago? Y pues está buscando un caso de pronto de asilo para ver si de pronto está el asilo. Ahora, ella vino antes, digamos, de todo lo que ha pasado con los venezolanos, ese programa no existía en el momento que ella estaba. Y pues llegó joven, sin mucho dinero, desesperada, buscando qué podía hacer y solamente con este mensaje de redes sociales. Y como sabes, pues nosotros le dimos la consulta, le explicamos cómo trabajaba el proceso. La única opción aquí es intentar construir un problema político, pues por tu opinión en contra del gobierno. Fue por eso que te están llevando estas las bases, pero realmente tú necesitas más. Tú necesitas una demanda, necesitas un récord médico, necesitas algo que avale, que es algo serio, ¿no? Ella me dijo, no, pues ¿cuál avales? Y yo vi eso y yo me fui corriendo, o sea, como todos salen. O sea, no hay forma. Y incluso lo que son las fiscalías, lo que son los juzgados, son controladas por el mismo gobierno. O sea, no va a haber ninguna forma de que yo pueda reportar algo o nada. Entonces, ¿qué hago? Le dije, mira, podemos construir preliminarmente una petición de asilo, pero realmente no es un caso bueno. O sea, no es algo que vayas a ganar. Lo único que vas a ganar es ganar tiempo. Porque realmente si llegamos enfrente de esto, pues no hay mucha forma nosotros de ganar un proceso así. Entonces ella me dijo, ok, pues como saben, nosotros pues iniciamos, se hizo lo mejor que se pudo en una petición de asilo. Y ella pues empezó con el tiempo. Como saben, los casos se demoran. Yo recuerdo que ella llamaba o pasaba por la oficina y pues es desesperada porque, como saben, los permisos de trabajo se demoran. O sea, no es tan fácil. Y pues nosotros, si aceleramos el proceso, pues estamos acelerando una decisión. Y si sabemos que la decisión es mala, estás acelerando un proceso para perderlo. Entonces, como abogados y como tú lo sabes, nosotros tenemos que balancear la velocidad con ganar. Porque a veces tener el caso abierto ayuda bastante. Entonces, ella desesperada, ella quería realmente que llegáramos al permiso de trabajo porque quería que le llegara, que le llegara. Entonces, bueno. Pero ya cuando llegó el permiso, ella nos, pues como que me dijo, pero bueno, ¿esto para dónde va? Voy a hacer algo, yo ya estoy desesperada, ¿será que me devuelvo? Y es aquí en donde pues como que literal ya le tuve yo que dar un consejo mucho más personal, ¿no? O sea, le dije, mira, la situación, ¿cómo está en este momento en Venezuela? Yo creo que si realmente tú estás preocupada de qué va a pasar por tu vida, tú te la tienes que jugar acá. O sea, no sabes, no sabes realmente qué hacer. Yo la verdad no veo, pero pues ya es un personal, es a título personal. O sea, uno nunca sabe qué va a pasar. Entonces, ella dijo, sí, pues tienes toda la razón. Desesperada se fue. Pero con el tiempo, claro, ella ya empezó a salir. Era, era, a muchacha joven, ella conoció a una persona. Sí, esa persona fue ciudadana y se resultaron pues casando. Y pues cuando nos llamó a contarnos que se había casado con un ciudadano, pues cambió completamente la, la esta. Nosotros podemos meternos por un proceso y poder arreglarle a ella toda la residencia. Ella es ciudadana al día de hoy, pero llega a su residencia. Y pues yo recuerdo, recuerdo cuando estábamos hablando acerca de su, de su, de su historia. Pues cuánto ella me agradecía a mí por esa reunión y esa reunión a mí prácticamente ya se me había olvidado. Tú sabes que como abogada nosotros hablamos, pero pues lo que nos acordamos es el juicio. Nos acordamos de cómo metimos la petición, de cuándo llegó la residencia, de pronto el día que cerramos. Pero pues como todas las conversaciones intercaladas que pasan, pues no. Ella me dice, yo recuerdo bastante que tú me diste a mí la, la esperanza que alguien iba a cambiar. Y si no hubiera sido por eso, yo de pronto no hubiera conocido el hombre de mis sueños. O sea, realmente ella atribuye que si yo en ese momento le hubiera dicho, mira, no vas a ganar, vete, tienes un mal proceso. Entonces ella, ella hubiera simplemente cogido sus maletas y agarrando y devolviéndose para, para Venezuela. Pero pues como que yo le dije, espera, piensa las cosas, las cosas allá no están bien. Y pues ella se agradecía mucho precisamente porque lo conoció a él, precisamente porque nosotros dijimos que se quedara. Y pues le cambió toda la vida, ¿no? Le cambió toda la vida, ella lo conoció a él, ellos tuvieron hijos. Entonces ya, o sea, como que ve a sus hijos y ve como que el cambio de la vida fue radical. Y a veces nosotros nos olvidamos de eso porque yo a veces digo, wow, pues es como mucho. Pero realmente sí, si tú deseas quedarte, conoces a otra persona. O sea, los efectos son muchísimo para una familia generación tras generación tras generación. Que es algo que me pasó yo ahora mucho en este trabajo, ¿no? Claro. Y lo interesante es que yo también hemos tenido muchos clientes que se acuerdan, no tanto del consejo legal, sino ese consejo práctico que les cambió su vida. Yo en mi vida también me he acordado en ciertos consejos que tú dices, ay, pero si alguien que fuera mayor o eso me hubiera dado, me hubiera dicho esto, me hubiera hecho este consejo cuando uno trae un problema. Y a veces nos enfocamos en cuál es el problema legal, cuál es la solución legal, cuál es el problema legal. Y a veces no tanto en qué es lo que realmente le conviene a esta persona. Tenemos clientes que nos dicen, no, yo quiero regresarme. Yo ya no quiero esto, yo quiero regresarme. Yo quiero tener mi vida en mi país y hacer mi casita y allá retirarme. Y hay otros clientes que dicen, no, no way. O sea, yo aquí hago lo que tengo que hacer para quedarme. Pero a veces decirle, ¿qué vas a ir a hacer allá? Porque es lo confortable. Regresarnos es lo confortable, lo que ya conocemos. Y a veces decirles, tienes todo un futuro. Y ella es relativamente joven. Entonces veía, no podía ver ese futuro que ella podía tener en Estados Unidos. Y tu consejo fue lo que le cambió la vida. Y mira que no fue un consejo legal. Fue un consejo legal. O sea, realmente, realmente, ni yo tampoco sabía qué iba a pasar, ni sabía si ella iba a conocer a alguien. O sea, nada de eso. Pero a veces yo creo que, y parte, y sobre todo como abogado, fui estudiante y quise. Era una de las cosas que uno quiere saber. Bueno, ¿se puede o no se puede? O sea, cualquiera dice la ley, ¿se va a poder o no se va a poder? Y pues usted tiene que saber. Y en muchas partes nos damos cuenta que la vida no es así. Por más que queramos, a veces simplemente tenemos que tomar la decisión basada, basados en la mejor información que tenemos en ese momento. Entonces, de todas formas, ella está hablando con un profesional. Le está diciendo qué puede pasar. Había una esperanza pequeña, pero había una esperanza. Pero ¿cuál es el riesgo de volverse? O sea, si realmente ella me está diciendo a mí, oiga, a mí, no sé qué pueda pasar con mi vida si yo regreso a Venezuela. Hombre, pues, ¿cómo te vamos a mandar? O sea, tienes que pelear. Porque realmente, si es algo sincero, pues algo te va a pasar. Ahora, si tú te dices, no, pues, como muchas personas que a veces preguntan, oiga, si yo tengo un caso de asilo, ¿puedo regresar a mi país? Pues no hay nada que te impida que regreses a tu país. Pero, pues, eso es como sospechoso, ¿no? O sea, tú le estás diciendo al país de Estados Unidos, le estás diciendo, oiga, protéjame en su país porque en mi país estoy arriesgado. Y tan pronto te dan la residencia, sales a visitar. Pues como que realmente dijo esta persona, pronto no estaba tan segura de que le iban a atacar o no. Entonces, pero fíjate que a veces mirando y diciendo, mira, pero espérame, en este momento lo mejor es que esperes y mires y continuemos avanzando tu situación. Y pasa mucho. Yo creo que a veces, sobre todo la gente joven que nos escucha, quieren ver todo el mapa hasta el final. Entonces, yo creo que tenemos que ver, saber que hay un mapa, que hay una esperanza al final del camino está bien. Pero si no lo ves con todos los detalles y no sabes si el camino está pavimentado, si van por un camino destapado, cómo es el camino, entonces no lo quieren hacer. Y realmente esa es la vida, ¿me entiendes? Es como, bueno, vamos avanzando paso a paso y cada vez que das un paso, más parte del camino se te revela. Das otro paso, más parte del camino se te revela. Es como yo lo veo, en muchos procesos me lo han demostrado que es así, ¿no? Que es un paso a paso para mirar. Y lo que tienes razón, de todas formas, ese consejo fue, o sea, si lo di más como dándole yo un consejo a una persona joven, diciéndole, pero tienes la vida enfrente tuya, ¿cómo vas a tomar esa decisión? Y yo creo que de pronto, desde un punto de vista como, yo iba a decir como padre o como hombre mayor, ¿me entiendes? Decirle a ella, a una mujer que está iniciando su vida, haz esto, haz lo otro. Pero al dárselo un consejo más como, digámoslo, amigo, como una persona que realmente dice, hey, piensa en lo que estás haciendo, sin tener la autoridad, porque al final del tiempo, ella es la cliente, ella es la que tiene la autoridad, ella puede hacer lo que ella quiera con su vida. Si se hubiera querido irse, ay, pues cerramos el proceso. Y así queda, pero puedo decirle a ella, mira, miremos las cosas juntos, y desde mi punto de vista, esto es lo mejor para ti, ya tú tomas la decisión. Creo que a veces es supremamente importante, y yo creo que eso nos diferencia a nosotros, ¿no? Porque lo hemos vivido en carne propia, nosotros somos emigrantes. Yo te iba a preguntar, ¿tú tenías cuántos años, 17 o 18? Cuando yo llegué a Estados Unidos, yo tenía 17 años. Y teniendo los 17 años, cuando llegaste, ¿en algún momento tuviste algún deseo de devolverte? No, yo sabía que aquí era, ¿me entiendes? O sea, yo creo que ya, o sea, yo sabía que yo venía a una cosa, yo venía a triunfar, o sea, yo realmente me sentí, el momento que entré, de pronto muy inmaduro, yo creo que todos decimos eso, ¿me entiendes? Pero yo sentí que yo venía a triunfar, a salir adelante, a buscármelas, a rebuscármelas. Yo sabía que no iba a ser fácil, pero la verdad nunca pensé que fuera así de difícil, porque sí estuvo, o sea, sí hubo momentos que me la vi muy, que la vi negra, o sea, que la vi mal, sí, que la vi súper mal. Pero como que, de todas formas, sabía que regresar era... No era opción. Era haber perdido, ¿me entiendes? No era una opción realmente, ¿me entiendes? Yo creo que a lo mejor no era una opción. Y sí era una opción, siempre existe, ¿no? Hasta el día de hoy uno puede irse, ¿me entiendes? Pero para mí eso nunca existió. Y a veces sí lo veo, porque a veces vienen y están bien. Yo creo que también la teoría de que todos están mal en nuestros países no es cierto. Hay personas que están muy bien, hay mucho dinero. En muchísimas partes de Latinoamérica hay áreas muy afluentes. Entonces la idea de que todos están mal, no. Pero es más difícil para una persona que ha estado bien, ¿me entiendes? Que viene, que está bien allá y dice, bueno, pero allá estoy yo. Son personas jóvenes, tienen la oportunidad de estudiar, de trabajar, tienen una buena familia, tienen estabilidad. Y viene aquí uno al sueño americano, que es ese sueño de las 5 de la mañana, uno levantándose en el frío a trabajar. Pues no es, tampoco se imaginan así, pero pues para mí fue diferente. O sea, yo quería realmente salir adelante. Y para ti fue, ¿cómo fue? Lo mismo. O sea, pues yo tenía 10 años, era mucho más joven, pero también lo sentí. Y eso que yo no me quería venir. Yo no me quería venir a Estados Unidos. Y no fue hasta que llegué, pero fue algo tan inmediato, o sea, literal saliéndome del avión. Fue cuando dije, wow, como tú dices, este es el lugar del triunfo, no lo podía creer. Y también lo volví a experimentar unos años después, cuando, ¿te acuerdas que a nuestra madre le dio el Guillem-Barré y quedó paralizada por casi un año completo que le dio una enfermedad en todo el cuerpo y quedó paralizada y estaba en Colombia cuando eso pasó, estaba en Colombia de visita y ella quedó, y yo estaba con ella. Y me acuerdo que hubieron conversaciones, porque ella llegó casi a la línea, de si iba a sobrevivir o iba a morir. Hubieron conversaciones con mi familia que si mi mamá no sobrevivía a esta enfermedad, si yo me iba a devolver para Colombia. Y para esa época ya tenía, 18 años tenía en ese momento. Y dije yo, no way, o sea, si a mi mamá le llega a pasar algo, regresar a Colombia no es opción para mí. Pues ya tenía ya 8 años, ya no de 10 a 8, pues ya estaba un poquitico más establecida. Pero mi familia lo veía que todavía realmente era una niña, o sea, sin madre, como iba yo a subsistir prácticamente, pero yo ya me sentía. Y como tú dices, de pronto también es la juventud que uno cree que lo puede todo, que lo puede todo, que yo dije no. O sea, yo continúo eso, si ha aparecido en mi vida en varias, en unas ocasiones, si eso realmente es opción, ¿no? Pero no, pues uno sigue empujando y sigue. Porque esto de regresar a nuestro país no solamente pasa cuando uno no tiene papeles, también teniendo los papeles, teniendo la residencia. Hay gente que se hace ciudadano porque eso es lo que quieren, ir a su país y retirarse allá. Todos tenemos una historia diferente. Y todos tenemos motivaciones diferentes, o sea, nosotros nos motivan ciertas cosas que no motivan a otra persona. Entonces yo creo que es algo que también nos diferencia a nosotros. O sea, como que, bueno, miremos cómo es. La asunción no puede ser que todo está mal en otro lugar, ¿no? O sea, tenemos que balancear qué tienes allá, qué tienes aquí y mirar la balancia para poder dar un consejo mucho más profundo que un consejo legal. Porque a veces tú puedes ganar un caso legalmente, puedes tener una figura legal que te ayude. Pero si eso no es lo que la persona quiere, entonces ¿para qué? ¿Me entiendes? O sea, vas a ganar y al final, bueno, ¿pero para qué? Yo esto no lo quiero, no necesito. Pero ganaste. Sí, pero pues es que no, o sea, estamos avanzando. Y yo creo que eso de conocer la meta de la persona es importante. Eso de conocer la meta de la persona es importante. Historias, inmigración y leyes con los abogados Quiroga. Pero lo bonito de la historia que cuentas es que ella no veía o no sabía que era exactamente lo que quería. Y a veces no sabemos qué es lo que queremos. Decimos que nos queremos regresar. Y yo creo que lo que la historia cuenta es que a veces tuvimos emociones que son un poquitico muy emocionales. Porque no sabemos qué es lo que va a pasar mañana, cómo es que no tenemos el tanto visto, queremos saber que todo va a salir bien. Y la gente se va en un avión y se regresa. Nos ha pasado mucho que regresa. Toman esa decisión supuestamente por lo que ellos quieren. Y llegan allá y dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo no vi que...? Seis meses, un año después, usualmente nos están llamando y nos están diciendo, ¿cómo puedo regresar? Yo sé que me vine, pero pues ¿qué hago? ¿Me entiendes? Y pues ya es mucho más complicado. Y tener esas personas en la vida que te pueden comprar un poquitico de tiempo. O sea, yo lo experimento contigo en nuestra relación. Porque pues tú eres mayor que yo y tú has experimentado, ya has pasado, ya has hecho camino, ya lo haces y tú me das ciertos consejos, tanto legales como de mi vida personal y nuestra vida familiar. Y eso que dices, ya lo pasé de esta manera. Y eso a mí me ha cortado años. Yo eso te lo agradezco como hermana. O sea, no tengo manera de pagarte eso del tiempo. No, así tiene, tranquila. No, pero creo que tienes razón. Eso de buscar un mentor es importante. Porque a eso te están refiriendo, no solamente porque soy hermano, hermano mayores, y usualmente los hermanos mayores toman ese rol, pero a veces no, ¿me entiendes? Y depende. Entonces, y pues yo hemos tenido afortunados que nos gusta los dos la ley, o sea, que somos abogados, como que no sé, hemos ido por los mismos caminos. Entonces, yo he tenido la ventaja de poder decir, hey, yo esa curva ya la pasé. Cuidado aquí, cuidado allá. Y es interesante porque yo recuerdo uno de mis mentores, fue un juez, el juez federal, George Whaley. Yo fui clerk de él por una época como estudiante. Yo fui clerk por él más o menos año y medio. Pues una de las cosas que me dijo fue que nosotros tenemos que buscar, me dijo, un abogado joven, usted tiene que buscar un abogado que esté dos años, dos años adelantado, con más experiencia que tú, uno a cinco, seis años, y uno ojalá a quince o veinte años. ¿Por qué? Porque el de dos años te va a decir a ti los detalles pequeños, qué papel utilizas, con quién tienes que ir a hablar en la corte, quiénes son las personas en la corte que lo van a mover para un lado, para el otro, ese tipo de cosas. El de cinco años te va a dar un poquitico más estrategia, más estrategia, más, más, bueno, no metas ese pleno, mételo acá, mételo acá, pero se les olvida un poquitico los detalles, chiquitos, ¿sí? No están tan preocupados por el papel, están simplemente, esta es la moción que se utiliza y la que está. Y el de ya quince, veinte años es el que te da a ti prácticamente mucho más seguridad que te va a decir, si tú pierdes ese proceso lo vas a apelar, y si lo vas a apelar no vas a apelar, porque lo pueden ver, ¿sí? Cuando uno está joven y es el primer caso, los primeros casos que está llevando, pues uno perdió un proceso, ¿no? Pues qué bueno, no, siempre hay una apelación, siempre, o sea, no es el final de la historia, la historia sigue siendo avanzada y eso lo miras con quince, veinte años de experiencia, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, cuando yo veo casos adversos y los veo, ya la verdad no me preocupa mucho porque sé que va a haber una continuación, y va a haber una continuación, y va a haber una continuación como tal, o sea, y tú lo puedes ver, incluso yo puedo anticipar, aquí vamos a perder, aquí vamos a perder, pero vamos a ganar al final. O sea, yo puedo anticipar movimientos porque te lo da la experiencia, ¿me entiendes? Te lo da la experiencia. Entonces, ya que nosotros llevábamos más de quince años en esto, ya lo veo, pero pues yo creo que en la vida, este consejo que me dio, este juez también aplica, ¿me entiendes? O sea, un hermano que llevamos, más o menos los dos tenemos siete, ocho años de diferencia en edad, entonces no es, está entre, entre, digamos, la gran, la gran experiencia, pero también ser tan cercano que pueda dar consejos que apliquen, ¿me entiendes? Consejos que apliquen. Exacto. Entonces, sí. Pero bueno, muchas gracias por este podcast hoy, recordamos la historia de Mariela, qué bonito, saludos a toda mi gente que nos está escuchando, Dios los bendiga, hasta luego. Muchas gracias, mucha fuerza a todos. Las respuestas, consejos y secretos que estabas buscando están aquí, en Historias, Inmigración y Leyes con los abogados, Quiro. No olvides suscribirte y espera dentro de 15 días nuestro nuevo episodio. Gracias, mucha fuerza a todos. Gracias. No olvides suscribirte y suscribirte.